En la tierra se canta Así es que se alaba a Dios Con mucha alegría todos Alzando todas las manos Alzando todas las manos Así es que se alaba a Dios En la tierra se canta En el cielo se oye, en la tierra se canta, en el cielo se oye, vamos todos a alabar al Señor, con panderos y guitarras, así, 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 así es que se alaba a Dios, así, 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 así es que se alaba a Dios. Y dando una media vuelta, y dando una media vuelta, y dando una media vuelta, así es que se alaba a Dios, y dando una vuelta entera, y dando una vuelta entera, así es que se alaba a Dios. En la tierra se canta, en el cielo se oye, en la tierra se canta, en el cielo se oye, vamos todos a alabar al Señor, con panderos y guitarras, así, 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 así es que se alaba a Dios, así, 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 así es que se alaba a Dios. Con mucha alegría a todos, con mucha alegría a todos, con mucha alegría a todos. Con mucha alegría a todos, así es que se alaba a Dios, alzando todas las manos, alzando todas las manos, alzando todas las manos, así es que se alaba a Dios, así, 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 así es que se alaba a Dios. Y dando una media vuelta así es que se alaba a Dios Y dando una vuelta entera así es que se alaba a Dios Así es que se alaba a Dios Gracias por ver el video